Estamos aquí en la tierra colorada de Pucallpa. El equipo de tienda solar ha venido aquí para poder visitar a una de las centrales de energía solar que no muy lejos se acaba de inaugurar en el distrito de Masícea. Pero para ello tenemos que tomar un bote, así que acompáñenos. Hemos recorrido varias horas para poder llegar a esta localidad y poder mostrarles la primera central solar que va a alimentar a este distrito. Ha dejado ya de usar grupos de electrógenos por varios años para poder priorizar el uso de la energía solar para poder generar electricidad e ayudar a todas las personas que viven aquí a poder ser más sostenibles con el medio ambiente. Vamos a mostrarles un poco del recorrido, un recorrido básico de esta central y también vamos a contarles cómo funciona y además vamos a explicarles cómo tienda solar pudo contribuir a que este proyecto puedan hacer. ¿Quieren saber un poco más entonces? Acompáñenme y les mostramos. Vamos a contarles algunos datos clave para que puedan entender el contexto de lo que al menos estamos hablando aquí en esta central solar. En primer lugar, este distrito tiene más de 12.000 habitantes y antes utilizaban dos grupos de electrógenos para poder quemar diésel y generar la energía eléctrica para poder así alimentar la necesidad de demanda energética de todas estas personas en este distrito. Ahora tenemos un arreglo fotovoltaico de aproximadamente unos 1.400 paneles solares y donde tenemos en su totalidad aproximadamente unos 550 o un poco más kilowatt pico de potencia instalada. Todo ello como pueden ver en toda esta distribución en este campo de la central solar. Y para que ustedes puedan comprender en qué consiste esta central solar vamos a explicarlo de esta manera. Esta es una micro red. Una micro red consta de tres elementos fundamentales. La primera es la parte de generación donde tenemos todos los módulos fotovoltaicos. Luego tenemos la unidad de almacenamiento donde tenemos un grupo de baterías que van acumulando energía. Y tenemos un sistema de control de potencia donde tenemos a inversores cargadores o bidireccionales generando así energía de manera autónoma, autosuficiente para el distrito de Macicea. Ahora que ya les expliqué un poco el diseño conceptual de esta central solar vamos a ir un poco al detalle de todos los componentes que conforman este sistema. Hemos hecho videos anteriormente sobre la importancia del uso de módulos fotovoltaicos con racks de paneles solares idóneos. Y es aquí donde nuestro cliente nos pidió para este proyecto el uso de estos racks. Tenemos aquí unos racks de aluminio anualizado con pernería de acero inoxidable para poder asegurar así la integridad de los módulos, prevenir cualquier tipo de corrosión y así asegurar su durabilidad durante todo el tiempo de vida útil esperado. Estos racks de paneles solares descansan sobre unos bloques de concreto pero también pueden ser reemplazados por algunos tornillos autoperforantes que pueden ser instalados según requerimientos. Bueno, ahora que ya hemos visto un poco el detalle y el arreglo fotovoltaico vamos a ir al cuarto de equipos donde vamos a encontrar las unidades de almacenamiento y control de potencia. Y ya estamos dentro del cuarto de equipos. Tenemos acá, como pueden ver detrás de mí una de las sistemas de almacenamiento más grandes del Perú en 48 voltios. Se trata de las baterías US5000 de la marca Pylontech. La US5000 fue elegida en este proyecto porque representaba la unidad que ofrecía el mayor costo-beneficio por unidad de almacenamiento. Esta es una batería de 48 voltios trabaja en bajo voltaje, corriente continua y tiene una capacidad nominal de 4.8 kWh. Importante precisar, hasta 16 unidades tú puedes utilizarlas en paralelo conectándolas sin necesidad de utilizar un sincronizador de baterías. Pero al aquí tener más unidades o más de 16 necesitamos colocar el B-Hab. Hemos hablado de energía que se genera energía que se consume pero también es importante como les estaba mencionando con las baterías la energía que se almacena y cómo se da todo ese ciclo a través de las unidades de control de potencia. Esto está conformado por unos inversores cargadores que van a tomar la energía que viene del arreglo fotovoltaico la van a transformar en corriente continua haciéndola compatible a 48 voltios y a la corriente determinada que este banco pueda soportar para así almacenarla. Y cuando llegue el momento de tomar energía porque ya no tenemos suficiente capacidad de solar pero tenemos energía acumulada vamos a tomar esa energía vamos a transformarla en corriente alterna para poder así distribuirla a las personas que viven aquí en Macicero. Queremos agradecer a todo el equipo que participó en este despliegue suministrando todos los paneles solares los racks de paneles los centros y unidades de control de potencia las baterías de litio Pylon Tech y todos los cables, accesorios y componentes adicionales que formaron parte como uno solo para la implementación y puesta en marcha de esta central solar. También agradecer al ingeniero Ricardo Suárez gerente de este proyecto que participó también directamente en esta ejecución y pues vemos que todo salió muy bien. Bueno, y nos vemos hasta un siguiente video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!